A esta hora, exactamente una de la tarde, nos vamos en vivo y directo al Teatro Bolívar de Caracas. Hay integrantes del Comando de Campaña Zamora 200, o tienen un encuentro con medios de comunicación. Está nuestra compañera Javier Nichirinos con todos los detalles. Javi, buenas tardes, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes, Barry. En este momento el jefe del Comando de Campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez, hará una comparecencia ante los medios de comunicación, precisamente, esto a propósito de los comicios que se celebraron el día de ayer en nuestro país, donde la Revolución Bolivariana triunfó en 17 estados. De inmediato vamos a escuchar sus palabras. Muy buenas tardes al pueblo de bien, al pueblo de paz, a todas las mujeres y hombres de la patria venezolana que ayer protagonizaron una de las historias más heroicas de las que hayamos vivido las venezolanas y los venezolanos a todo lo largo de nuestro trayecto vital como República. Una de las más heroicas, y no tenemos ninguna duda, la más pacífica de los eventos electorales que se han desarrollado. Nosotros, que siempre estamos pendientes a través de nuestra maquinaria, nuestra poderosa maquinaria 4x4, que ayer demostró su inmenso poderío, pendientes de cualquier percance y situación que se presente en algunos de los centros de votación. En Venezuela existe, con excepción de los hechos perpetrados por la derecha venezolana en las elecciones constituyentes del pasado domingo 30 de julio, pero existe la tradición de que las elecciones transcurren en paz. Siempre hay algunos percances aislados, siempre hay algunos percances menores, a diferencia de otros países donde los días de elecciones siempre generan hechos de violencia extrema, asesinatos, linchamientos, etc. Pero, a pesar de que es una tradición el carácter pacífico de las elecciones venezolanas, el día de ayer fue el día más pacífico de elección que haya vivido en la historia de Venezuela. Y eso es un homenaje, eso es la necesidad de honrar a nuestro pueblo que ayer le demostró al mundo cómo se ejerce verdaderamente la democracia. A quienes mienten, a quienes insultan, a quienes sancionan, a quienes nos bloquean financieramente, a quienes se perpetran como protagonistas de la guerra económica, psicológica, mediática contra Venezuela, con toda humildad, pero con todo derecho también les decimos que aprendan del ejemplo que ayer dio el pueblo de Venezuela al mundo entero. El ejemplo que ayer dio el Consejo Nacional Electoral al mundo entero. Antes de las 10 de la noche ya estaban los resultados de 22 de las 23 gobernaciones con tendencias irreversibles y transmisión de casi el 100% de las actas. Díganme ustedes, con humildad lo digo, pero también lo digo con profundo orgullo, ¿qué sistema electoral del mundo entero está en condiciones y en capacidad de escrutar, transmitir y totalizar 23 elecciones que fueron las que se suscitaron, se realizaron el día de ayer en el tiempo en que lo hizo el Consejo Nacional Electoral? Alguna gente debería empezar por pedirle disculpas al Consejo Nacional Electoral, a las cuatro rectoras, Tibisay Lucena, Tania D'Amelio, Socorro Hernández, Sandra Oblitas y al rector Luis Emilio Rondón por tantas veces que los han insultado. No existe en el mundo entero un sistema electoral como el sistema electoral venezolano. En otros países, hermanos de nuestro continente, los resultados se dan una semana, 15 días después del evento electoral. Claro, como siempre, el día después hay que empezar por ir desmontando todas las patrañas y todos los infundios que se han montado sobre esta elección. El primer infundio señalaba todos los encuestadores, todos los opináticos, que por cierto, muchas encuestadoras deberían devolver el dinero, Luis Vicente. Tienes que devolver el dinero. Te pelaste en casi todas y sabías que te estabas pelando. Porque muchos señalaban que una participación baja le era favorable al gobierno bolivariano a la fuerza de la revolución. Bueno, cuando digo Luis Vicente me refiero también a consultores 21, no es nada más de análisis, no, hay que ser justos. Son todas esas encuestadoras mentirosas, manipuladoras, que manipulan la muestra, que manipulan los resultados, que manipulan las respuestas. No voy a revelar cuáles son nuestros instrumentos, pero son muchísimo más fiables que las encuestas de esas encuestadoras. Y son muchísimo más precisos, por cierto. Toda esa patraña que montaron previamente señalaba que una baja participación favorecía a la fuerza de la revolución y una alta participación favorecía a la oposición democrática. Una oposición tan democrática que solamente reconoce resultados electorales cuando gana. Si fueran selección de fútbol y fuera selección argentina solamente reconocerían el último partido que ganaron con los tres goles de Messi. Es una oposición tan democrática que solamente acepta unas elecciones cuando tiene algún tipo de certeza de que va a resultar triunfadora. Muy por el contrario. Nosotros sabíamos que mientras mayor fuera la participación mucho mejor íbamos a salir en los resultados y lo vamos a demostrar con los números. Como ya es muy conocido por los venezolanos el aforismo que es atribuido a Pitágoras de que Dios habla por las matemáticas. Yo quisiera mostrar algunas cosas no quiero ponerme fastidioso pero sí quiero hacer algunas precisiones para que después no estén inventando cosas. Ya están cantando fraude por ahí qué vergüenza. Vamos a demostrarles también con hechos con pruebas que otra vez lo están haciendo porque no hayan más que decir. Nosotros nos estábamos preparando para una gran victoria y esa gran victoria ya se vislumbraba ya se asomaba el 16 de julio fue como una especie de aurora no por el plebiscito mentiroso que montaron ellos no por el simulacro de la elección constituyente que la gente bajó de los cerros de las urbanizaciones salió de las casas a participar en el simulacro y nosotros decíamos es solamente un simulacro pero era tal la disposición las ganas que tenía el pueblo de Venezuela de hablar a través de las máquinas de votación que salió al simulacro por millones de personas ahí ya sabíamos lo que iba a pasar en la elección constituyente y la elección constituyente fue una explosión tal de participación en la que el pueblo de Venezuela le dijo a los violentos de la derecha venezolana no aguantamos más que sigan cerrando calle matando gente poniendo jóvenes que ustedes drogan actuar de forma violenta quemando gente por su color de piel no lo soportamos más y salió a votar por la forma más perfecta de diálogo que tiene este país gracias a su constitución que es la asamblea nacional constituyente más de 8 millones de personas salieron a votar y por eso sabíamos y nos preparamos para una alta participación muy por el contrario de lo que decían Luis Vicente León y el otro y el otro y Pro Da Vinci y todo eso es mentiroso al contrario por ponerles un ejemplo el estado donde hubo menos participación en la elección de ayer fue el estado sur y perdimos en cambio en los estados cogedes y sucres que la participación se acercó al 70% ganamos por más de 20 puntos de diferencia ahí está la prueba de que muy por el contrario la abstención iba a favorecer a la minoría a la oposición primera conclusión se recompone siempre el voto chavista el voto chavista el voto de la revolución ha estado sujeto a fluctuaciones porque bueno también es víctima de toda la andanada de guerra psicológica de agresión económica y nosotros aquí hay un resumen de algunas elecciones del año 2005 en el año 2005 la oposición se retira a las parlamentarias y por supuesto obtenemos una votación donde resultamos triunfadores poco tiempo después en las elecciones presidenciales del año 2006 el presidente Chávez obtiene 7 millones 309 mil 80 votos la más alta votación que habíamos obtenido hasta la fecha luego en el 2007 hay una elección que es de las pocas elecciones que ha reconocido la oposición venezolana porque la perdimos la reforma constitucional aprendan a no ser tan miserables esta elección la perdimos por menos de 40 mil votos y Chávez reconoció la derrota la elección de ayer la perdieron por más de 900 mil votos y no son capaces de reconocer la realidad bueno hay que decir hay que decir honrar honra que hay voceros de la oposición venezolana leí algo ahí del diputado José Guerra leí algo también del periodista Kiko Bautista donde señalan que ellos mismos o sea que la oposición misma se digamos autosuicidó como decía un expresidente medio analfabeta que tuvimos en Venezuela usted no puede quemar un ser vivo en una esquina alta mire después pedirle el voto eso no lo puede hacer usted no puede llamar a los chavistas malandros patan el suelo negros hediondos y después pedirle el voto en Petal eso es muy muy difícil porque pasa ocurre tiende a ocurrir que todos los negros patan el suelo hediondos decimos así ya vas a ver lo que te voy a hacer en la máquina de votación luego tenemos la elección aquí esta es histórica porque es una de las pocas elecciones que ha reconocido la oposición venezolana 2008 elecciones de alcaldes y gobernadores 2009 perdón 2009 elecciones de alcaldes y gobernadores 2008 fue creo que enmienda constitucional luego la elección parlamentaria del 2010 y siempre el chavismo venía resultando triunfador con fluctuaciones en el año 2012 el presidente chávez obtiene la más alta votación que haya obtenido candidato alguno en la historia de Venezuela 8.191.000 votos hay que decir que es de las pocas elecciones que la oposición ha reconocido el resultado ya sería algo psicótico no reconocerlo visto la cantidad de votos que obtuvo Chávez en esa oportunidad luego viene la desaparición física de nuestro comandante eterno vamos a elecciones nuevamente la dictadura venezolana 22 elecciones en 18 años la dictadura más férrea que haya conocido la historia de la humanidad en cambio hay democracias que son ejemplos para el mundo como la democracia brasileña donde el presidente de Brasil no fue electo por nadie dio un golpe de estado y hay otras democracias que son muy curiosas la democracia norteamericana donde el que llegó segundo es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el señor Donald Trump los hípicos saben que hay gente que juega ganador y hay otra gente que juega a placé en Estados Unidos el que llegó en placé segundo lugar entonces el presidente de los Estados Unidos tuvimos una victoria heroica pocos días después del fallecimiento de nuestro comandante eterno transidos por el dolor como estábamos y por supuesto miserable como es Caprino reconoció la victoria del pueblo llamó a la violencia 11 venezolanos y venezolanas asesinados luego vamos a la elección de ese mismo año 2013 de alcaldes resultamos triunfadores en el año 2015 esa es otra curiosidad porque es de las pocas elecciones que la oposición ha reconocido porque ganó ganó con un porcentaje importante de votos nosotros tuvimos una merma también y el presidente Nicolás Maduro pocos minutos después del boletín del Consejo Nacional Electoral reconoció la victoria de la derecha venezolana el día de ayer hay una recomposición del voto chavista 54% de los votos 9 puntos de diferencia respecto a los votos de los partidos de la derecha sumándolos todos ahí se se desmonta otra patraña que si las sustituciones para empezar sustituciones hubo ellos sustituyeron 269 candidatos en la fecha que el Consejo Nacional Electoral estableció pero si usted suma todos los votos de las tarjetas distintas a las tarjetas de los candidatos de oposición en cada estado ninguno ninguno sirve para modificar el resultado ¿por qué? porque el chavismo ganó en todos los estados con una diferencia mayor a 6,6% ¿qué quiere decir eso? Carabobo que fue el estado que ganamos con una diferencia menor 7 puntos de diferencia y de ahí para arriba en Aguara y digo en Aguara porque bueno porque Miguel Rodríguez es el área igual que yo 34 puntos le sacó Miguel Rodríguez al ADECO en Amazonas y gracias a Dios porque ese ADECO era gobernador del estado de Amazonas cuando yo era médico rural en el año 90 o sea también tampoco es culpa nuestra que usted ponga a esos candidatos revisen eso revisen eso 25 30 puntos de diferencia tenemos más de 10 estados con más de 15 puntos de diferencia es decir una victoria aplazante arrasamos arrasamos que si fraude otra vez Andrés aquí está miren estas son las auditorías 10 auditorías realizadas por el Consejo Nacional Electoral toda firmada por los cómplices del fraude supongo yo aquí está un cómplice del fraude militante del Partido Primero de Justicia José Rodríguez firmó la auditoría la certificó el día 29 de septiembre el 1 de octubre aquí hay un cómplice del fraude por Acción Democrática Javier Pose 30 de septiembre aquí hay un cómplice del fraude también militante de Acción Democrática Javier Pose todas las auditorías de las máquinas del software de votación de la transmisión de la totalización del escrutinio y todavía faltan tres auditorías que se están realizando en este momento porque a diferencia de los Estados Unidos que vota con unas máquinas parecidas a las nuestras pero más viejas y más chimbas en los Estados Unidos no se imprime la papeleta de votación en Venezuela se imprime el comprobante de resguardo usted ve el voto y lo deposita en la caja de resguardo y después se cuentan el 52% de los votos el presidente Maduro no fue que solicitó una auditoría del 100% solicitó una verificación de la votación porque una auditoría es que usted ve y ya hay firme un papel como en estos casos usted chequea que el procedimiento se esté realizando correctamente el presidente Maduro lo que está proponiendo es que se vuelvan a contar las papeletas no vaya a ser si le ganemos Zulia o Nueva Esparta o Táchira por cierto dos elementos interesantes de las cinco gobernaciones que ganó la derecha venezolana primero que de los perdedores el gran triunfador Henry Ramos Alú de las cinco ganó cuatro ganó Nueva Esparta Ramos Alú ganó Táchira Ramos Alú ganó Mérida Ramos Alú ganó Anzuategui Ramos Alú e hizo el trabajo que tenía que hacer en Lara pregúntenle a él y en Zulia ganó el partido primero de justicia miren señor Luis Vicente León encuestólogos devuelvan la plata si fueran gente decente devolverían el dinero estas son las participaciones en eventos electorales desde el año 89 al año 2017 en eventos electorales regionales es decir un periodo de 28 años pongo el 89 porque fue la primera oportunidad en la historia de Venezuela que se eligió por el voto directo y secreto a los gobernadores de Estado exceptuando el año 2008 que hubo elección de gobernador y alcalde pegada y hubo una participación del 65,4 esta elección del día de ayer es la elección con la más alta participación en elecciones de gobernadores en la historia de Venezuela para que sigan con su patraña de que la extensión y que nosotros estábamos favoreciendo la extensión y yo veía al presidente Maduro todos los días vota 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 por quien quieras votar porque cada voto tuyo es para la democracia para la paz para la soberanía entonces a quien le convenía la extensión si en Zulia lamentablemente hubo una extensión alta y por eso fue que perdimos por 4 puntos con 2 puntos más de participación ganábamos Zulia también con 2 punticos más con 400 mil votos más de participación entonces a quien le convenía la abstención a la oposición miren 45 en el año 89 en el año 2000 que hubo megaelecciones 56 y hubo megaelecciones se eligió presidente concejales alcaldes gobernadores en el año 2012 que hubo elecciones de gobernadores hubo 54% de participación yo no sé que va a ser Pro Da Vinci una página súper sesuda de gente que estudió en Harvard y en Chicago y en Illinois y en todas esas universidades muy importante con una página que tenían con el mapa que si que si la participación es del 55% el chavismo gana 19 gobernaciones pero que si la participación es del 61% los demócratas ganan 19 gobernaciones en efecto eso fue lo que pasó 61% de participación y los demócratas porque reconocemos cuando perdemos y defendemos la victoria del pueblo cuando la ganamos ganamos 17 y por ahí viene la 18 no sé que va a ser sería interesante ver ñañe métete a ver si en la página Pro Da Vinci todavía está el mapita ¿lo quitaron? típico típico de todos modos yo tengo fotos de ese mapita para tirar para el techo se las muestro en la política en el diván ganamos 78% 75% hasta ahora si entra Bolívar 78% de las gobernaciones le sacamos 9 puntos de diferencia a la derecha venezolana la victoria con el margen más estrecho la victoria nuestra con el margen más estrecho 6% en cambio exceptuando el estado Táchira en las otras 4 gobernaciones donde gana la derecha el margen jamás superó el 5% para que sigan hablando necedades ahí vivía Luis Vicente León decir es el peor escenario para la oposición y el peor escenario para el chavismo es decir nosotros tenemos que perder para que todo esté bien no papito está muy equivocado sigan quemando gente sigan cerrando calles sigan pidiendo sanciones para Venezuela por cierto muchísimas gracias nos ayudaron mucho en nuestra campaña a los jefes de la campaña de la derecha el señor asistente del señor Donald Trump muchas gracias muchas gracias al señor Juan Manuel Santos muchas gracias señor Santos gracias muchas gracias señor Michel Temer muchas gracias señor Mariano Rajoy por pedir sanciones para Venezuela en primer lugar y por enseñarnos que hace el gobierno de España cuando en este caso Cataluña convoca a un evento electoral contrasta contrasta lo que hicieron con las personas que organizaron un evento electoral en Cataluña con lo que hizo el plan república ayer cuidando el voto de la gente contrasta ganamos con más del 52% en todos los estados en que ganamos y en los dos estados que perdimos Zulia y Bolívar dos de los cinco estados que perdimos fue la menor participación resulta que de las 17 y por ahí viene la 18 de las 17 gobernaciones que ganamos en 10 gobernaciones ganamos con más del 55% de los votos así que puede sumar todas las sustituciones todos los votos nulos puede sumar todo pones el negro en el whatsapp y le ganamos sacamos 55% en 10 gobernaciones y en 4 sacamos más del 60% yo no sé qué qué quieren 2004 Ramos Alú se ha perpetrado una gigantesca estafa contra la voluntad popular realmente Henry vas a seguir en eso si eres el gran triunfador dentro de los derrotados virtual candidato presidencial supongo yo porque Falcón rodó ayer Ramos Alú fraude constituyente 2017 y ayer Gerardo Blay a quien yo tenía en cierta estima como una persona seria y como un abogado que tendía a respetar los preceptos legales y constitucionales perpetró la miseria que perpetraron el día de ayer el insulto al pueblo de Venezuela vamos a la calle no reconocemos los resultados nosotros decimos nosotros no queremos auditoría el presidente Maduro lo pidió ayer verificación voto por voto papeleta por papeleta del 100% de los votos que si la reubicación de los centros en 72 horas antes de la elección constituyente la presidenta del poder electoral atendiendo lo que la ley dice señaló que donde se perpetraran eventos de violencia y se impidiera el derecho al voto de los ciudadanos en la elección constituyente pues bien no se cerraría ese centro de votación y sería reubicado eso está en la ley de hecho 78 centros de votación que se reubicaron son centros donde nosotros ganamos y fueron reubicados por cuestiones de seguridad también y por defectos digamos técnicos para acceder a a las máquinas de votación la transmisión etcétera ninguno de los centros de votación ni uno de los centros de votación que fueron reubicados se reubicaron en un espacio mayor a mil metros todos fueron colocados a mil metros eso del candidato Caris montado en autobús iba a recorrer una cuadra dos cuadras a menos que se estuviera montando en el autobús porque ya sabía lo que podía pasar de esto no eran los medios internacionales miren aquí si alguien ha impedido el derecho al voto de las venezolanas y de los venezolanos es la derecha venezolana y lo hizo el 30 de julio despliegue grupos armados para impedir el derecho al voto un manifestante apunta esto es Reuters esto no es ciudad Caracas un manifestante apunta a fuerzas de seguridad durante una protesta en Caracas el 30 de julio manifestantes quemaron sedes por el Chacao y de vías rápidas de la policía nacional bolivariana en la calle Bolívar de Chacao se acuerdan la portada de ABC del incendio y culparon a Maduro de una bomba que pusieron por cierto el ponebomba ya está capturado esto es el poliedro de Caracas el 30 de julio porque no le permitieron a la gente votar en El Atillo en Baruta en Chacao entonces tú no le permites votar a esta gente el 30 de julio porque no te da la gana pero después le vas a pedir el voto para el 15 de octubre ¿quién entiende eso? mejor dicho ¿quién se aguanta eso? Palo Gordo en Táchira no fue que se reubicó el centro de votación a 500 metros a 1000 metros no es que no se permitió votar en todo el municipio los paramilitares no lo permitieron y la gente tuvo que atravesar ríos, montañas para ir a votar bueno en Táchira perdimos pero ustedes se imaginarán el resultado que hubo ayer en Palo Gordo ¿no? una de las más altas participaciones a quienes nos agreden participó el 61% sacamos más del 50% en todas las votaciones porque además el chavismo lo ha dicho varias veces el presidente Maduro para ganar tiene que sacar más del 50% del total de los votos porque todas las fuerzas de la derecha se unen contra nosotros perfecto vénganse juntica así es más fácil señor Kuczynki presidente de Perú electo con el 21% de los votos es decir si las fuerzas de la derecha hubieran ido separadas a las elecciones ganamos las 23 gobernaciones y la presidencia de Perú sacamos 3 veces más votos de lo que sacó el presidente de Perú Juan Valera Panamá 39% Juan Manuel Santos 25,69% de los votos nosotros no sacamos en ninguna menos del 52% de los votos es decir más del doble de lo que sacó Juan Manuel Santos para ser electo presidente de Colombia con unas participaciones ínfimas mínimas señor Peña Nieto 38% Michel Temer no se puede saber fue un golpe de estado Mauricio Macri 34% es decir ve 18 puntos menos de la gobernación que obtuvimos con el menor porcentaje de votos y Donald Trump 44% de los votos cuando vayan a ver la paja en el ojo ajeno vean la viga en el propio ya está bueno ya el pueblo de Venezuela habló habló con claridad y ustedes van ahorita a cantar fraude quieren una auditoría nosotros no queremos auditoría nosotros queremos verificación del total de los votos ¿qué van a hacer después? ¿qué le van a decir a su gente? no es verdad que la abstención nos favorecía a nosotros nos favoreció a ustedes no es verdad que perdieron por las reubicaciones y por las sustituciones falso sumando todos los votos de otros partidos que no iban con ustedes porque el MAS no iba con ustedes COPEI no iba con ustedes le sumamos el MAS le sumamos COPEI le sumamos los partidos regionales y no llegan a modificar el resultado final entren en un poco de cordura no es que porque Trump los apoya a ustedes ustedes tienen derecho a mentir de la forma en que lo hacen esas encuestadoras por ejemplo tienen que pedir perdón en vez de estar con eso de eufemismo de que es el peor escenario del chavismo será el peor escenario para ti nosotros estamos felices con la victoria muy felices o consultores 21 o meganalice 427 o como se llame ya dejen de mentir con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar buenas tardes inicia la ronda de preguntas Liz Flores de Benevisión buenas tardes ¿cómo está? ayer la vi en el CENE anoche en principio quisiera saber desde su punto de vista cuál es el análisis que puede hacer por el hecho de que el chavismo haya recuperado el estado Miranda usted habló al principio que hubo un buen funcionamiento de la maquinaria partidista aparte de este elemento ¿qué otra razón encuentra usted para que hayan obtenido la victoria después de dos intentos fallidos en Miranda? eso por un lado por el otro en varias oportunidades el presidente Chávez manifestaba preocupación por lo que él llamaba la media luna habló en un principio la media luna estaba integrada por los estados Zulia Mérida y Táchira él decía que y que quizás en un futuro si la oposición ganaba esos estados podrían incluso intentar movimientos de desintegración del territorio nacional quisiera saber desde su punto de vista ¿qué implicación tiene que ahora esos estados de los que el presidente Chávez mencionaba como la media luna ahora estén en manos de la oposición? ¿cuál es su visión en torno a esta situación? ¿cómo no? mire con respecto a Miranda hay varias lecturas la primera de ellas la peor gestión como gobernador en la historia de Miranda la ostenta el señor Enrique Capriles Radowski no existe en toda la historia del 89 para acá que Miranda ha elegido un gobernador un gobernador que haya tenido la peor percepción de gestión que la que tiene el señor Capriles Radowski en la campaña Héctor que se fue y se reunió con 546 comunidades y firmó un compromiso con cada una de esas comunidades preguntaba ¿por aquí pasó Capriles Radowski? no ¿hay alguna obra que haya hecho Capriles Radowski? no ah bueno si una una escuela que Diosdado dejó casi lista y ya la inauguró de resto nada ni una vivienda ustedes se acuerdan del plan Zurra como ya lo llamó Chávez el plan Zurra sustitución de rancho por rancho que lo implementó Capriles Radowski como una oferta electoral engañosa como todas las de él en el año 2012 nada el peor gobernador la percepción de la gestión es más hubiera sido más fácil ganarle a Capriles la percepción de la gestión de Carlos Ocariz vayan a Sucre vayan a Petal los trabajadores de personales de televisión que trabajan allá en los Ruices basura huecos inseguridad el hospital Pérez de León que depende de la alcaldía destruido desmantelado y además además perpetradores de eventos de violencia en sus propios municipios y en sus propios estados todo el mundo vio a Capriles caminando con los guarimberos en Altamira todo el mundo sabe las cosas que hacía Ocariz respecto a los asedios a Venezuela a la televisión antes tú quemas gente y después les vas a pedir el voto ¿cómo haces eso? ¿cómo se puede en técnica electoral lograr algo así bajo el efecto quizás de una situación psicótica por la vía de la guerra psicológica lo puedes lograr pero no es tan fácil en primer lugar eso en segundo lugar el pueblo de Venezuela el 15 de octubre ratificó el llamado a la paz que hiciera el 30 de julio quiere paz en tercer lugar ya le queda perfectamente claro al pueblo de Venezuela que todas las agresiones provienen de la derecha venezolana cuando Julio Borges viaja es a pedir sanciones contra Venezuela cuando el comunicado de la MUT después que Trump sanciona a Venezuela y amenaza con invadirla militarmente hay un comunicado nauseabundo publicado por la MUT apoyando la invasión militar a Venezuela entonces como puede algún venezolano o alguna venezolana estar de acuerdo con eso Liz en cuarto lugar nuestro candidato que se recorrió todas las calles de Miranda todas las comunidades con su mensaje en quinto lugar hay un mensaje claro respecto a que hay que elegir gobernadores que puedan y quieran trabajar ¿cuál fue la oferta de los gobernadores de la derecha de los candidatos a la derecha? elígeme para sacar a Maduro ¿cómo puede ser eso una oferta electoral que además es una oferta electoral ya gastada la hicieron en el 2015? y no lograron pues lo que lograron fue acabar con la asamblea nacional por cierto ya se acabó la campaña convoquen a sesión tienen tres meses que no convocan a sesión de la asamblea nacional ustedes fueron electos por el pueblo de Venezuela para que fueran diputados no es que no hay cuoro no es lo del desacato no, no, no es que no están yendo no están yendo a su trabajo tienen más de más de tres causas tres ¿cómo se llama eso? tres ausencias injustificadas tienen que ir a trabajar vagos ya habían dicho que si los elegían diputados se acababan las colas y derrocaban a Maduro las colas acabó Maduro y no pudieron derrocarnos lo volvieron a intentar en esta oportunidad sabotaje eléctrico sabotaje del agua otra vez la guerra económica dispararon los precios la especulación el acaparamiento igualito con el 2015 pero ahí el pueblo dice no, esa novela yo me la conozco esa novela yo la vi papá y los castigó yo creo que digamos en resumen son esos cinco puntos que pueden haber influido la gente quiere elegir gobernadores que trabajen con el presidente Maduro ya ayer el presidente Maduro tendió su mano y dijo los invito los convoco a trabajar también le dijo que el que se coma la luz con esto contesto la segunda parte de tu pregunta Liz el que se coma la luz se come la luz podrá ser muy gobernador electo o lo que sea por ejemplo yo opino y ojalá los órganos que administran justicia en Venezuela opinaran igual que yo que Feria Guevara es un criminal podrá ser muy diputado pero es un criminal si yo cometiera un delito como alcalde podría ser muy alcalde pero tengo que estar sometido a la administración de justicia es decir la elección de un cargo público no te hace impune a nadie si un gobernador electo en lugar de trabajar con el presidente Maduro para sacar adelante el estado incurre en situaciones tan graves como la que tú recuerdas que mencionaba mucho nuestro comandante eterno Hugo Chávez pues aquí hay una constitución aquí hay unas leyes aquí hay un presidente de la república que es jefe del estado y aquí hay una fuerza armada nacional bolivariana que no se les ocurra como es el alujo ya les dimos una lección cuando les digo le dimos me refiero a todo el pueblo de Venezuela cuidado porque en cuestión de días se acabaría cualquier intento de agredir el territorio nacional cuidado mira que Zulia lo ganaron porque la abstención nos perjudicó media horita más y mira nos los echamos a Carlos y a Ñame también en Estados Unidos siguiente pregunta continúa Javier Nichirinos de Venezolana de Televisión buenas tardes alcalde ¿cómo está? me gustaría una visión o una lectura usted dice que con esta elección el chavismo se fortalece se recompone en el caso de la MUD ¿qué pasaría? ¿cómo entra en la escena política nacional? y también si esta elección de alguna manera va a tener un impacto a lo que ya se venía avanzando en las mesas de diálogos con la oposición vimos ese vaivén dentro de la oposición sin embargo siempre desde el gobierno se asegura que hay una participación a puertas cerradas de la oposición ¿cómo queda el tema del diálogo con esta nueva victoria de la revolución bolivariana? y también el tema internacional vimos ya la Unión Europea manifestándose diciendo que esta elección no va a cambiar las pretensiones que se están digamos estando desde la Unión Europea para sanciones contra Venezuela ¿cómo digamos cuál sería el impacto en el tema internacional y de las sanciones también de Estados Unidos y que se han venido realizando contra nuestro país? muchísimas gracias ¿cómo no? sobre la MUT usted sabe que ya la MUT no existe como partido usted sabe que los partidos de la derecha participaron como lo que son pues como partidos de derecha de distintos colores de distintas directivas la MUT como partido deja de existir la MUT era un partido mimético era una especie de salamán de camaleón que tenían los partidos de la derecha para ocultarse detrás de ellos y participar en las elecciones no como ADE no como COPEI no como voluntad popular no como primera justicia sino con ese eufemismo llamado MUT que realmente no era un partido político por poner un ejemplo de la clara violación a la ley de partidos políticos de la MUT el secretario general de acción democrática se llama Henry Ramos Alú pero el representante ante el consejo nacional electoral del partido MUT se llama Henry Ramos Alú eso está expresamente prohibido por la ley de participación política y partidos políticos de Venezuela por tanto la MUT no existe ya eso ya no existe olvídense eso ahora existen partidos políticos y de los partidos políticos pareciera que el que existe es acción democrática porque ganó Anzuate y Nueva Esparta ganó Táchira ganó Mérida e hizo lo que tenía que hacer en Lara resultados muy cerrados Guanipa ganó en Zulia con el 51,6% con el 51,6% de los votos mira esto nos faltó media hora Barreto Sira ganó al mejor gobernador que ha tenido la historia del estado en Zulia y nos perjudicó también ahí la abstención con el 52% de los votos Lady Gómez un poco en una parte de tu pregunta esta señora creo que que ha sido vista con franera de la selección de Colombia en los juegos de fútbol de la Binotinto está bien póngase la franera que usted quiera pero cuidado si ganó con un porcentaje importante igual nosotros tuvimos un resultado heroico en un territorio en guerra un territorio que ha sido sometido a una guerra inclemente por parte de la derecha y del paramilitarismo colombiano el señor Adesco que ganó en Mérida ganó con el 51% de los votos 1.8% de diferencia y el señor Adesco que ganó en Nueva Esparta ganó con el 51,6% de los votos miren como contrasta eso con José Vázquez de Guarico que ganó con el 62% Edwin Rojas de Sucre que ganó con el 59,9% esas eran de las cosas que decían no ellas van a ganar en los estaduchos en los estados pequeñitos como si es que la gente del Tamacuro no es venezolana como que si es que la gente de Cogedés es menos que la gente de Lara donde yo nací ah bueno pero es que en Lara le ganamos también no es en los estaduchos eso es Luis Vicente León en los estados grandes es imposible que nos ganen en Carabobo en Aragua ganamos en Carabobo y en Aragua imposible que le ganen a Carlos Ocariz que lleva 20 puntos de diferencia un amigo mío me dijo joder me están apostando tal cosa a que gana a que gana Ocariz no solamente dile que si sino que nos las bebemos juntos nos las vamos a echar en caldo en llame a Carlos Ocariz anótalo en piedra y eso lo sabía Luis Vicente León y lo sabía el otro y el Ibate y toda esa cuerda embustero no sabían entonces engañaban a sus clientes pero también engañaban a la opinión pública porque además hacen cosas miren algún día tendríamos que hacer alguna especie de seminario para mostrar cómo mienten con las encuestas en la selección de la muestra en la forma como preguntan y después como presentan la respuesta en Miranda mucha gente decía jamás votaría por Carlos Ocariz eso es lo ocultado cuando en una encuesta alguien dice jamás votaría es imposible que ese techo pueda ser superado por nadie así que estábamos completamente seguros de la victoria en Miranda no en Estados grandes como Carabobo la Cava le sacó 7 puntos y mira que hicieron campaña sucia contra la Cava hasta que se cansaron no que en Falcón ese muchacho Víctor Clark le sacó 8 puntos de diferencia ganó con 52% de los votos no que en Yaracuy 62% de los votos no que en Varga que el guarimbero ese le iba a ganar a García Carnero en Varga le sacó 9 puntos para que respete y para que sea serio siguiente pregunta finalice con la ronda de preguntas ah discúlpame discúlpame con respecto al diálogo yo decía algo que esa ya es mi opinión personal mi opinión personal era que si nosotros ganábamos el diálogo seguía y si ellos ganaban iban a ir a la violencia y creo que eso lo interpretó así el pueblo de Venezuela también es decir el pueblo de Venezuela está llamando a que se incorporen al diálogo ojalá atiendan ese llamado aparentemente llamaron a la calle hoy es el día 1 sin calle y eso es algo para regocijarlo eso es algo que le agradecemos a todo el pueblo de Venezuela incluido al pueblo opositor ojalá mañana el pasado no puede ser que cada vez que hay un evento electoral o haya un deseo de un dirigente de la derecha quienes terminan pagando son víctimas personas muertas o personas con alguna discapacidad por la acción de la violencia ojalá eso nunca vuelva a ocurrir en Venezuela sobre el tema internacional mire la única forma de que la Unión Europea Estados Unidos el presidente de Perú el presidente de Argentina o el dictador de Brasil dejen de agredir a Venezuela es cuando nos derroquen y como eso no va a ocurrir que sigan agrediendo que sigan haciendo lo que les da la gana es un honor ese señor ese tonto que es primer ministro de Canadá que es un tonto que ni siquiera sabe dónde queda Venezuela que dice que Venezuela es una dictadura atroz y en Venezuela hay muchas más elecciones que en Canadá ¿con qué cara como dicen los españoles tiene más cara que espalda Mariano Rajoy después que golpeó viejito después que sacó a patada a la gente de los centros de votación ¿con qué cara va a criticar la democracia venezolana? ¿con qué cara? la única forma en que ellos dejen a Venezuela tranquila es que derroquen a la revolución chavista es decir que se violente la voluntad del pueblo de Venezuela están pero peladísimos estamos listos para responder a cualquier tipo de agresión ya lo estamos haciendo quien no lea lo que pasó ayer y lo que pasó el 30 de julio como una respuesta de toda Venezuela en contra de la injerencia extranjera y por la soberanía Maduro lo decía quien vaya a votar vota por la soberanía la más alta participación en la historia en elecciones regionales entonces no está leyendo bien esos resultados siguiente pregunta finalizo la ronda de preguntas Erika Ortega Díaz de Noticias RT Ortega Díaz no nunca Alcalde usted dijo en la previa de la entrega de los resultados que aquellos sectores políticos que estuvieran cantando fraude desaparecerían de la arena o del escenario político visto que ya es un hecho que ellos están desconociendo esos resultados ¿cuál cree usted que es el futuro de estos partidos opositores y cómo van a quedar en el próximo escenario que se viene que entiendo son las elecciones municipales y luego las elecciones presidenciales eso por un lado y por el otro bueno el presidente Maduro ha venido denunciando aquellas campañas mediáticas internacionales ha dicho que ha habido prácticamente un bloqueo en los medios llamados redes sociales para los candidatos del chavismo eso se traduce en la práctica en que hay una opinión pública mundial que no entiende muy bien lo que ocurre en Venezuela y como sus gobiernos antagónicos de la revolución ya están diciendo que aquí hubo un fraude entonces hay gente que no entiende muy bien este proceso que se vivió ayer ¿qué le diría usted a una persona por ejemplo en Rusia en España en México en Brasil sobre lo que ocurrió ayer en Venezuela? Gracias Bueno Erick yo lo dije casi como consejo aunque yo tenía un maestro en psiquiatría que decía que los psiquiatras no damos consejos pero yo me permití darles un consejo a los dirigentes de la derecha venezolana que cantando fraude iban a desaparecer de la arena política ejemplo ¿quién se acuerda en Venezuela de la coordinadora democrática? Nadie la coordinadora democrática era el camaleón de los partidos de derecha en el año 2004 cuando se realizó el referendo que pretendió ser revocatorio del presidente Hugo Chávez Chávez se los ganó por 19 puntos de diferencia y salió Ramos Alub y Enrique Mendoza en su condición de coordinador de la coordinadora democrática y dijeron cantaron fraude desapareció la coordinadora democrática la MUD desapareció pero tú no te diste cuenta que Ramos Alub no cantó fraude anoche Ramos Alub declaró temprano dijo que la participación había sido creciente mentira mentira creciente para nosotros nosotros salimos a votar a las 6 de la mañana pero con con una fiereza con un cuchillo de ternura en los dientes casi porque salimos fue una cosa histórica porque el chavismo siempre tiende a votar en la tarde pero ayer votamos desde la mañana hasta las 8 de la noche con los centros que todavía estaban abiertos la oposición en sectores como Chacao Baruta El Atillo San Antonio de los Altos votó lento y tarde Ramos Alub se paró al lado de Gerardo Blay porque Gerardo Blay es el objeto sacrificial pusieron al señor Abelido que ya estaba lo sacaron de los lockers de las duchas donde estaba donde lo habían mandado ellos mismos y lo volvieron a traer para que diera algunas cosas ayer en la tarde pusieron al pobre de Freddy Guevara a decir que el plebiscito fue ayer ok está bien que si el Consejo Nacional Electoral no decía no decía el número de votos nacional él lo iba a decir no es necesario Freddy Guevara yo te lo digo 54% 9 puntos de diferencia en el voto nacional es decir el llamado fraude que están tratando de cantar ya está recibiendo al día de hoy opiniones de que es un grave error creo que el mundo entero ya se está dando cuenta Erick creo que no puedes engañar como es que dice el dicho no puedes engañar tantas veces a todo el mundo no puedes engañar siempre a todo el mundo puedes engañar una vez a muchos muchas veces a pocos pero no siempre a todos hay gente en el mundo que dice oye pero que raro que en Cataluña le cayeron a palazos a la gente y en Venezuela no hubo pero ni una uña encajada oye pero que raro que el presidente de Perú va a hablar mal de Venezuela y fue electo con el 21% de los votos pero cualquiera de los gobernadores chavistas electos fue electo con 52% de los votos oye que raro que dicen que Venezuela es dictadura y ya ha hecho este año mira este año hemos hecho este año tres elecciones la mentira esa que montó la oposición el 16 de julio pero bueno vaya y pasa el llamado previsito la elección constituyente con récord de participación y la elección de gobernadores y vienen otras ya teníamos un acuerdo tenemos un acuerdo con la oposición respecto a un cronograma electoral para el año 2018 que implica al menos dos nuevas elecciones es decir que en un lapso de a ver seis meses más doce en un lapso de 18 meses cinco elecciones presidenciales alcaldes gobernadores constituyentes y la pantomima de la oposición el 16 de julio algo no les está cuadrando por eso es que no cubren en la elección de ayer tú te imaginas que hubiera pasado si la oposición no es que hubiera ganado nosotros estábamos seguros de la victoria pero que hubiera ganado diez gobernaciones si ya con las pocas que ganaron están amenazando con la media luna como decía Liz no estarían todos los medios reuters cnn bbc russo tudé no russo tudé es una de las de las corresponsalidades que siempre maneja con objetividad y presenta la noticia pura y simplemente estarían diciendo se acabó el chavismo se acabó el chavismo si así se acabó el chavismo muchísimas gracias escuchando declaraciones del jefe del comando de campaña señora 200 jorge rodríguez el propósito de lo que ha sido esta lectura de las elecciones que se celebraron el día de ayer en nuestro país decía que con esta victoria de la revolución bolivariana se fortalece el voto chavista en nuestra nación y también decía que más de diez gobernaciones se ganaron con más del 52% de la participación o de lo que fue la participación en estas elecciones también decía que estas elecciones fueron las más altas que se han registrado en la historia electoral de las regionales en venezuela con una participación de más del 61% de todo el pueblo venezolano que una vez ratificó la paz en este proceso electoral es parte de la información que nosotros podemos ofrecer desde el teatro bolívar y con ella vamos a retornar el contacto con ustedes barri más adelante estaremos ampliando más sobre lo que fue esta rueda de prensa que ofreció el día de hoy jorge rodríguez jefe del comando de campaña zamora 200 adelante gracias